Para este domingo 15 de octubre, el Consejo Nacional Electoral señaló que se mantendrá la limitación del acceso de bolsos y mochilas de gran tamaño a las mesas para ejercer el derecho al voto, como una medida de seguridad para garantizar el normal desarrollo en estos comicios, explicó Giovanni Quirós, presidente de la Junta Provincial Electoral. Que eviten asistir con mochilas, con maletas, con bolsas, con costales, en este caso a los recintos electorales. No es que se les va a prohibir el ingreso, pero sí les va a dificultar porque tendrían que pasar primeramente por la revisión pertinente que tiene que ser por parte de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, señaló además que al ser unas elecciones que se desarrollarán en medio de un estado de excepción, se mantendrán varios filtros en los ingresos de los recintos electorales, en donde los uniformados, tanto de la policía como del ejército, realizarán requisas a ciudadanos con actitud sospechosa. También se buscará reducir la actividad comercial en los exteriores, una coordinación que pretenden ejecutar en conjunto con los municipios del país. Del control de las ventas dentro de o en el ingreso de los recintos. ¿Qué buscamos con eso? Evitar cuellos de botella que se puedan generar al ingreso de los recintos electorales y de la misma manera evitar de que se obstaculice el ingreso por si se necesita realizar algún tipo de evacuación. Por su parte, la Policía Nacional informó que activarán 1.360 uniformados, cuya competencia es brindar seguridad en los exteriores de los recintos electorales para prevenir cualquier situación que pueda causar conmoción o alteración del orden público. Gustavo Jativa, jefe subrogante de la subzona de Santo Domingo de los Sáchilas, señaló que la ciudadanía debe tomar precauciones al momento de movilizarse para sufragar. Asimismo, en caso de advertir algún riesgo, denunciar al funcionario policial más cercano a través del ECU-911. Verificar la seguridad de sus domicilios cuando vayan a salir a sufragar, debido a que tenemos estos inconvenientes que cuando salen son producto de robo, sus casas o sus locales comerciales. No aportar grandes sumas de dinero. Asimismo, se intensificarán los controles en los ejes viales de la provincia, sobre todo en los ingresos a los cantones Santo Domingo y La Concordia. En este último, se incrementará más personal policial en cada recinto electoral por las alertas de violencia registradas últimamente en la zona. Al interior de los planteles se asignará un militar para custodiar cuatro juntas receptoras del voto.